Saludos, mi nombre es Beomar Rojas, venezolano, y actualmente estoy viviendo en México. Hoy quiero hablarles de este instrumento que representa la cultura venezolana, como lo es el 4. Como todos estos instrumentos de cuerdas de Latinoamérica, que han pasado por diferentes procesos históricos, los árabes que conquistan España, España que conquista muchos lugares de Latinoamérica, y traen consigo toda su cultura y todos sus instrumentos, y estos instrumentos pues van transformándose, algunos instrumentos de cinco cuerdas, de cuatro cuerdas, de órdenes dobles, como por ejemplo la jarana que tengo acá, la jarana mexicana, que son de cuatro sonidos, pero tiene cuatro órdenes, pero tiene diferentes, los órdenes son dobles. Y así como eso, también podemos encontrar otros instrumentos de cuerdas, como el cavaquiño, el charango, el ukelele, y el... bueno, muchísimos, las guitarras, y todo eso. Como todos estos instrumentos, pues pudiera comentarles que tienen como las mismas características, en este caso pues su caja de resonancia, su puente, su boca, ¿verdad?, para que entre el sonido, el diapasón, los trastes, los espacios, la cejilla, o mástil, el mástil o diapasón, las clavijas, estas clavijas, pues, anteriormente eran como las jaranas, como más artesanales, y su cuerdas, lo que puede variar es la afinación. Normalmente, en Venezuela, la afinación más común es la, re, fa sostenido, si. Sin embargo, hay algunos ejecutantes que pueden variar un poco la afinación. Puede ser un tono más abajo, como por ejemplo, la de ukelele, que es muy parecida, y la de la jarana, que, que es, eh, sol, do, mi, y la. Pero, igualmente, eh, podemos, cuando, revisamos un poco, todas las posiciones, eh, si yo toco el cuatro, puedo tocar el ukelele, puedo incluso tocar la jarana, solamente que tiene una cuerda de más, y hay que hacer una pequeña modificación en la digitación, y en la forma de ejecutarla, al igual que el cavaquiño, al igual que el charango, pues, se puede facilitar a eso. Igual que la guitarra, hay muchas posiciones que son muy parecidas a la guitarra. Eh, lo que puede variar sería el swing, lo que yo llamo el swing, de, pues, mimetizarse a los ritmos de, de cada cultura. En el caso de la cultura venezolana, tiene en su rasgueo unas características muy particulares, que más adelante, se las voy a comentar. Eh, también como, eh, en ejecución de otros instrumentos, pues, tenemos la mano derecha, la mano izquierda, o si la persona es zurda, o, 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 la, la, lo hace de, de, de otra manera, pues, varía, ¿no? Eh, tenemos la, 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 la numeración de los dedos, ¿verdad? Dedo, dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro, ¿verdad? El índice, el, 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 el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique, ¿ok? Igual que la posición de, para hacer los acordes, ¿verdad? Dedo uno, dedo dos, dedo tres y dedo cuatro, ¿ok? Entonces, eh, esto más o menos en rasgos generales, lo que pudiéramos hablar de, un poquito de, de, de esa historia del cuatro, de las partes, cosas muy generales que debemos saber de los instrumentos y que ustedes deben investigar, deben investigar un poco, eh, porque hay mucha información en internet y en, en libros, pues, el que tenga los libros en físico, los puede, lo puede investigar. Lo que les puedo contar del cuatro es que es un instrumento muy versátil y a nivel de recursos para los maestros, profesores de música, eh, es un recurso que podemos trasladarlo con mucha facilidad, nos podemos mover por el aula, eh, tiene una calidad, de, una variedad de, de, de posibilidades rítmicas, el cuatro es muy rítmico, que podemos tranquilamente hacer mover a todo un grupo y nosotros también, eh, eh, andar por el espacio, eh, haciendo actividades, haciendo dinámicas y el cuatro, el cuatro nos facilita muchísimo eso, al igual que pudiera ser el ukelele, solo que el ukelele tiene un sonido un poco diferente, bueno, por acá tengo el ukelele, por acá tengo el ukelele, permiso, por acá tengo el ukelele, y esto sería el sonido del cuatro, como ven el ukelele tiene un sonido un poco más, eh, suave, más agudo, en cambio de esto, si hago la misma posición, un poco más sonoro, entonces, vamos a, bueno, les comento que, eh, también, eh, dentro de los ejecutantes hay muchos que escogen, eh, la, la, la técnica guitarrística, eh, para hacer, los punteos, si, eh, y hay otros que tienen una técnica donde predomina más, más, el raseo, bueno, yo no soy especialista en la ejecución del cuatro, pero sí, como venezolano, pues, y como maestro de música, sí manejo de una forma, eh, vamos a decirlo, media, eh, todos los que son los ritmos, eh, las posiciones de, 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 de los acordes, en sus, en sus diferentes, eh, maneras, que, pues, han sido suficientes para, para usar esta herramienta como, eh, auxiliar y, 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 y sumamente, eh, fácil de, de, de ejecutar y de, de trabajar con él. Entonces, ya más o menos conocen algo del cuatro, y vamos a adentrarnos un poco sobre lo que son las posiciones y los ritmos donde podemos acompañar nuestras canciones infantiles. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los ritmos de la música venezolana y cómo se utiliza su rasgueo. Después, eh, eh, incorporamos lo que son los acordes. Eh, normalmente la música venezolana es muy ternaria y en, hay muchas partes de Latinoamérica que también, este, sigue esa, esa métrica o ese tempo. Y, normalmente, me gusta comenzar con la ejecución del rasgueo ternario. No le pongo nombre de ritmo porque luego lo vamos transformando, le vamos dando esa, esa esencia de, de, de cada, de cada uno de esos ritmos. Entonces, yo puedo hablar de un ritmo ternario, ¿verdad? Dos, tres, tres, tres cuartos. Y sería la figura para ejecutar sería de corchea negra, corchea negra. Pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Sería abajo, arriba, arriba, abajo. Entonces, eso sería un buen comienzo, ¿verdad? Abajo, arriba, arriba, abajo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y, ya, con este ritmo ternario, si lo vamos a incorporar en una tonada de Ordeño, de Simón Díaz, que, Simón Díaz, que es nuestro, uno de nuestros compositores e intérprete de la música y aquí en esta en la mano pues le colocamos esa magia de la música si ese swing porque no lo vamos a aceptar un pequeño rasgueo una tonada que se canta en falsete porque se hace en la madrugada obviamente no se hace con el 4 porque tiene las cubres de la vaca en sus manos pero en igual se acompañan con eso y no puede ser un canto tampoco tan fuerte porque las vacas necesitan ese sonido dulce para relajarse entonces bueno ya tenemos este ritmo para ejecutar una tonada luego yo puedo hacer un poco más rítmica y puedes ejecutar cualquier vals venezolano en este caso sería como yo era una estrella del compositor Antonio Carrillo del estado lara la 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 o con las, incluso con los acordes de una manera básica. Luego podemos avanzar y hacer otra propuesta de ritmo ternario y un vals, que sería, ya que si cambiaría la figura, serían en tiempos de corcheas, ¿verdad? 6 corcheas, en el compás, ta-ca-pa-ca-pa-ca-ta-ca-ti-ca-ta-ti-ti-ti-ti, como lo quieran hacer. ¿Sí? Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Entonces sería, aquí con este ritmo, la forma de hacerlo y la direccionalidad serían 2 hacia abajo y 1 hacia arriba. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. e incorporamos lo que podemos llamar el tapado hacia arriba, el chasquío, bueno hay muchos nombres para esto y es colocar la mano de una manera muy suave, normalmente cuando la gente está comenzando tiende mucho a darle mucha fuerza y luego tienen pues muchísimos dolores en la piel, en los dedos porque le dan mucha fuerza, no, es algo suavecito, ok y esto identifica mucho la música venezolana, lo que es el chasquío hacia arriba, porque normalmente, sobre todo he visto que en Argentina, bueno todos esos países, Argentina Perú, Bolivia, Chile, normalmente usan el chasquío, el tapado, hacia abajo hacia abajo, pero en la música venezolana se usa mucho la combinación del de arriba con el de abajo entonces, en este ritmo, en esta propuesta número 2 de vals podemos hacer vals lento, cinco, lento, cinco, lento y venezolana a figurarte seis cocheas en el compás un... 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 dos... un... dos... tres... un... dos... ... Y a lo mejor también una pauta de la música venezolana Entonces, como una propuesta número dos Podemos usar el primero para recapitular, ¿verdad? Este sería la negra corchea Perdón, corchea negra Corchea negra, corchea negra Y luego las seis corcheas Con el chasquido hacia arriba Después podemos hacer otra propuesta Ya cuando nuestra mano Hacemos el rasgueo Vaya tomando ese sonido Podemos entonces usar El chasquido hacia abajo y hacia arriba Y es donde vamos a conocer O es el momento de empezar a explorar Las diferentes combinaciones Para muchísimos ritmos venezolanos Entonces, estas serían las mismas corcheas Como sea, ¿verdad? Como ustedes lo sientan No hay nombres para eso Entonces, lo haríamos con la siguiente combinación Vamos a usar el chasquido hacia arriba Y el chasquido hacia abajo Entonces, sería Abajo Abajo, arriba Chasquido, abajo Chasquido, arriba Perdón, voy otra vez Abajo Arriba Chasquido Arriba Abajo Chasquido Chasquido ¿Ok? Chas 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 ¿Ok? Entonces, en la tercera corchea Taca Chas En la tercera corchea estaría el chasquido hacia abajo Y en la última Y en la última Y en la última corchea ¿Sí? La tercera Y en la última Estaría el chasquido hacia abajo y hacia arriba Espero que me entiendan La idea sería tener el gráfico Sin embargo Los que estén interesados Luego se pueden comunicar Con Flá en Chile O conmigo A través de las redes Yo aparezco en el Facebook Como Beomar Rojas O En cualquier parte me consiguen como Beomar Rojas En Instagram Bueno, no recuerdo que otras redes Uso Siempre Instagram Y el Facebook Ah, o en YouTube también Entonces, puedo colgar algunos videos Para que Para que ustedes los puedan disfrutar Ya los tengo en proyecto Lo que pasa es que Bueno Normalmente El 4 Lo uso Es para Para acompañar mis clases Normalmente no doy No doy talleres como tal ¿No? Pero bueno Igual Hoy día Este día es tan especial En educación musical Lo más que puedo hacer es Compartir esta esencia De la música venezolana Entonces bueno Para no Olvidarnos de lo que estábamos haciendo Lo que hacemos es De Un modernario ¿Verdad? Y podemos hacer un pasaje llanero O un vals Un poco más rápido Yo quiero que sea más rítmico O un golpe tokuyano Si hago un golpe tokuyano Si hago el remate Que identifica Que identifica El golpe tokuyano Doce horas conmigo Esta propuesta número 3 Otra propuesta 1 Amundo Marquis y metro Digo Marquis y metano Amundo Marquis y metro Yo digo Digo Marquis y metano Yo digo Amundo El concluyo Porque yo soy Comuniano Ok Y ciertamente Pues yo soy Del tocuyo Por eso esta canción Me 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 sale del corazón Y también puedo combinar El termino En el termino Cuando vaya a cantar Puedo hacer una Una espera Ok Si Esto normalmente uno lo usa Para esperar que la gente Haga sus coplas Para nosotros Compras sería Como toda esa parte Esa rondadilla Que se usa para cantar La parte Literaria Y uno se mira Amundo Y cuando deja de cantar Hace 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 los repiques Ok Entonces si se hace un golpe Y hay esos detallitos Y hay esos detallitos Que no es como la del golpe Tocuyano Puedo hacer ¿Ok? ¿Ok? Ahí voy con la figura Claro Y eso es lo que le da La variedad ¿No? Y el dinamismo Esa música Como ven Como ven Yo voy a decir Yo le hago Este abanico ¿Ok? Entonces bueno Recuerdo que esto es solamente Como una muestra De las posibilidades No creo que en media hora Ustedes vayan a aprender A tocar El cuatro Al menos Que pues ya sea una persona Ejecutante Y que pueda Enseguida Captar Todos estos detallitos ¿No? Estos detallitos No están en las metodologías Escritas Estos detallitos Están en el conversar En el compartir Con los músicos Por eso es importante Cuando uno va A diferentes países Escuchar Y conversar Con los ejecutantes Para que ellos Te dan siempre Ese secretico O esa esencia Que te transforma Tu música Entonces bueno Como ven Podemos hacer el pasaje ¿Ok? Entonces ahí Ya después que tengan esto Si quejas tres cuartos Podemos adentrarnos Un poquito A la música del llano El pasaje normalmente El joropo Que es esa gran fiesta Donde se encuentra El baile La música La comida La celebración Eso es el joropo Y el joropo Normalmente se conoce Siempre El joropo llanero Pero no existe Existe otra Otra forma de joropo De música Del joropo El joropo central El joropo oriental El joropo centro occidental Entonces Todas estas músicas Forman parte De nuestro joropo Eso también Es un tema Muy aparte A ver Conocer un poco Todos esos ritmos Del joropo Es como el flamenco Que tú dices flamenco Pero cuando te metes En el flamenco Encuentras los ritmos Que si La bulería La soleá La seguidilla Entonces tú dices Voy a cantar por seguidilla Voy a cantar por soleá Voy a cantar por esto Voy a cantar por lo otro Y en el llano Existe eso Tú puedes hacer un pajarillo Puedes hacer un zumba que zumba Una chipola O sea Hay un sinfín de ritmos Muy importantes Y todos estos ritmos Son ternarios Y lo que varía A veces Es El orden armónico Obviamente Esa melodía Que siempre está presente Y lo que se cambia Es la letra Y también El ritmo Porque hay unos que son Muy de tres cuartos Como el pasaje Pero hay otros Que se convierten En sello octavos Pero es la misma Ejecución Solamente Que se Se corre El acento Por ejemplo Yo voy a hacer Yo voy a hacer A tres cuartos Entonces Si usted se envía Si lo convierte En sello octavo Ya me cambió Pero igual Sigo la misma direccionalidad Entonces puedo hacer Un pajarillo ¿Ok? Y eso mismo Lo puedo hacer Pero ya cambié El acento Un, dos, tres 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 Si cambio el acento Hace el octavo Pajarillo 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 Que buena Por mis Tijeras Porque no Pajarillo Ahora que llegó La última Ven a mentir Que el cielo Firme Entonces bueno Ahí Con este Con este ritmo De sello octavo Ahí podemos hacer Muchísimas Muchísimos ritmos Del joropo Bueno No me puedo quedar En este ritmo Porque es muy extenso Entonces Voy a A cambiar Eh Hay otros ritmos Por ejemplo La gaita Aunque es en sello octavo La gaita Y la danza De la música Del estado Zulia Esa zona petrolera Que es rica en cultura Nos podemos encontrar La danza Que también es en sello octavo Hay muchas Muchas danzas Hermosas Que Pueden luego Ejecutar Y Si yo le Cambio A ese ritmo De danza Le incorporo Los chasquillos Entonces Se me va a convertir En una gaita Zuliana Que es esa música Que alegra Nuestras navidades Desde julio Hasta diciembre Incluso hasta enero Normalmente Cuando tú empiezas A escuchar Gaitas En la calle En los En los lugares Comerciales Que siempre Ya dicen Ya huele a navidad Ya se siente El sonido De la navidad ¿No? Entonces La gaita No es el instrumento Como Como En otros lugares Sino la gaita Es En este caso La gaita de furro Porque hay diferentes gaitas Ahí está la gaita de tambor A la gaita de santa lucía Que son Una A mi me encantan Esos ritmos ¿No? Entonces La gaita Normalmente Yo he visto Que normalmente La gaita Se acompaña Con tambor Es un tambor Que se coloca En las piernas Y con Se hace Con unos Palos O unos No sé Como lo llamarían En diferentes países ¿Verdad? Colocan acá ¿Verdad? Ok Entonces Los chasquidos irían En la madera Y supongamos Que aquí En el tambor Es la parte De la membrana O el cuero Entonces Esto suena abierto Y aquí se trasfola para acá Normalmente se canta La gaita de duro Es cuando salgo a palantar Yo me canso Porque yo siempre me canso No se quiera nadar Normalmente este es un ritmo muy básico Porque si tú vas al lugar Y ves a los intérpretes de gaita O sea, hacen una cantidad Tanto de la parte rítmica Como la parte armónica Oye, yo lo hago de una manera muy básica O vamos a decirlo De una manera como lo toca cualquier persona Que no es especialista en el instrumento Entonces, ahí tenemos la danza Y aquí tenemos la gaita ¿Ok? También tenemos Bueno, si seguimos haciendo los ritmos El gran merengue venezolano El 5 octavo que todo el mundo quiere tocar ¿No? 1, 2, 3, 2, así 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 ¿Sí? Sería abajo 1, 2, 3, 4, 5 Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 1 El single 1 va aún hacia abajo Del resto va la misma direccionalidad Abajo, arriba, abajo, arriba ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, pa, pa, pa ¿Ok? Pa, pa Eso se debe escuchar Como un levadito Como un levadito El director coral El director coral 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En el 4 va el chasquido hacia arriba 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 Pudiera ser el único chasquido que sería hacia arriba en esta propuesta Y se puede hacer dos semicorcheas en el último, en el 5 Y luego se puede incorporar en el primero un chasquido hacia abajo Entonces tenemos estos elementos como para hacerlo un poquito más avanzado La primera propuesta, vamos a ordenarnos La primera propuesta sería 1, 2, 3, 4, 5 Y volvemos a hacerlo hacia abajo Y la otra propuesta sería colocarle el chasquido al primero 1, 2, 3, 4 Y sigue el 1 hacia abajo y el 4 hacia arriba Y le ponemos ese saborcito en el último tiempo del compás en el 5 Y lo hacemos de semicorchea Tiki, tiki, 1, 2, 3, 4 Tiki, 1, 2, 3, 4 Tiki, 1, 2, 3, 4 ¿Ves? Y con eso es suficiente En la curva de San Pablo en la silla y en los carolas se formó la cinta flea Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de la nena Y por ejemplo Este es un merengue larense Porque luego existen esos merengues centrales Que tienen un swing un poquito diferente Que se llama El gavilán trabalengua de Adelis Freites También quiero, antes de terminar Porque el tiempo se está acabando Hay una canción muy hermosa Que la cantan muchísimo en los países del sur Sobre todo los que escuchan a Cecilia Toth Porque ella canta esta canción de Adelis Freites Que se llama Cidito Aquí Anochecer no fregaba la luna Sobre el experto de la luna Y yo acordé de una ilusión Que llevo en mi corazón Fue mi luna Cual la tuna de mi voz Se clavó en mi corazón Y me dejó su ilusión Si no lo dice fue tu luna Claro Aquí empieza a jugar ese swing Si, pero eso va saliendo más adelante A medida que nos vamos internalizando Con la música Y ya estamos haciendo las cosas tan mecánicas Escuchar muchísimas versiones Entonces bueno, para terminar esta propuesta Solamente de la mano derecha También el calipso Nosotros tenemos un calipso En el oriente del país Del Callao Es su influencia con la fiebre del oro De esas islas Curazao Aruba Trinidad Y que fueron a buscar oro A Venezuela En el Callao Pero en el 4 Se quedó ahí Se quedó ahí Se incorporó Esa parte nuestra Porque normalmente En otros calipso Como Costa Rica Bueno, y esos países Que les acabo de nombrar No usan el 4 Entonces En el calipso Que también es un ritmo muy, muy rico Se usan 3 tambores Que se llaman Bumba Y bueno, eso sería otro tema Pero les comento Que el calipso Se puede tocar de esta manera Y normalmente se canta En una combinación De lenguas O de idiomas Como el inglés El francés El portugués Lo que es el patois El creole O sea, todo ese tipo de cosas Que ahorita realmente No me acuerdo mucho Pero Siempre se combinan Esa Esa palabra A ver Guayanae 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 ¿Ok? Entonces Bueno Es posible que me falten Muchísimos ritmos Pero para terminar Si nos Si no vamos a hacer Música venezolana Pues Podemos hacer La música infantil Con ritmos Con binario Como ustedes quieran acompañarlos ¿Ok? A mi me encanta la música De Mazapá Adoro Mazapá Y a muchísima gente Que hace música Para niños hermosos Y normalmente Juke Buzan Que yo sé Jugar Que mi capirito Tendrá que pensar Escucha el sonido Que voy a cantar Y una palabra Con Juquiju A Juquiju A Con los niños Juquiju Árbol Juquiju Avión Juquiju Asa No sé Empezamos a jugar Con las letras ¿Ok? Música Hoy traigo esta canción Muy flúcil y bonita Me conlleve un cajón Pero no hay que explicar Yo quiero esta canción Y la pate con la gana Desde mi condición Bueno entonces Yo puedo usar muchísimas Ritmos Y yo mismo Pues uno como músico Uno le va dando Ese swing Entonces bueno Voy a dejar Por un momento Esta música infantil Y Les hablo un poco De lo que son los acordes Pues obviamente Sabemos que existen Los acordes mayores Y menores Y podemos usar Ese ciclo ¿Verdad? De los grados Más importantes De La tonalidad Como el primero El cuarto El quinto Y con eso Para comenzar Es suficiente Para hacer nuestra Música infantil Y por supuesto Su relativo menor Entonces En este caso Normalmente Nosotros siempre Comenzamos con re mayor Porque es muy fácil Re mayor Y luego para ir al cuarto Hacemos El quinto El quinto grado Quinto dominante Del cuarto Que sería Re sé Para ir a sol Y normalmente En el ukelele Esto sería La mayor Y esto sería Do mayor Pero en el cuatro Es un tono Más abajo Entonces El re Si lo hacemos En ritmo de marcha La re séptima La re séptima Sol Vamos al quinto Del primero Quinto dominante Del primero Y hacemos ese ciclo Si ustedes quieren Nos podemos poner de acuerdo Y yo Poco a poco Les voy mandando Cada uno O les comparto Algún material escrito Sobre esos ciclos De todas las tonalidades Tanto mayores Como menores Que porque no nos va a dar tiempo De hacer todo esto Pero bueno Después de hacer re mayor Puedo hacer la mayor Es muy parecido A la guitarra ¿Verdad? La La séptima Para ir al cuarto grado Re Mi séptima O hay gente que lo hace así Depende Como lo quieran hacer Y luego la mayor Eh Puedo hacer mi mayor Mi séptima La mayor Voy al quinto grado De mi Que sería si séptima Y Mi mayor Luego podría hacer si Que también es fácil Si séptima Mi Y el cuarto grado Fa sostenido séptima Y el quinto grado Para si mayor ¿Ok? Pueden hacer sol Pero aquí ya si tendría El sol séptima Ya un poquito más Ya tendríamos que tener Un poquito más de tiempo Con el cuatro Para hacer el sol séptima Para hacer el do ¿Sí? Re séptima Sol Y si estamos en do Para hacer el do séptima Ya tenemos que empezar Empezando a hacer barras Lo llamamos barras ¿Verdad? Cuando Colocamos este tipo De recursos ¿Ok? Si no sé ya se va Complicando ¿Sí? O si queremos Irnos a A este territorio Pues ya tenemos Que tener un manejo Un poco más Más Eh Sólido ¿Ok? Igual que con Los menores ¿Verdad? Pueden empezar Con mi menor Es el relativo De re mayor Aquí podemos hacer Una pieza muy bonita Que todos conocen Que es Bueno no todos conocen Pero mucha gente Me ha dado cuenta Que conoce El pueblo margariteño También lo cantaba Cecilia Toz Y Incluso lo canta Hay un personaje Que hace música antigua Que es la arpeggiata Y creo que esta cantante Es chilena Y ella hace El cantador Tiene sentido El cantador Tiene sentido Entendimiento Razón ¿Ok? Entonces fíjense Como empieza Hace un llamado ¿Verdad? Con su dominante C Con grado La siente Pasa Al A su relativo Menor A través de su De su dominante Faso sinido Séquima El cuarto grado De si menor Eso sería todo el cinco Bueno creo que ya Se me acabó el tiempo Hay muchas cosas Que compartir Gracias por la invitación Gracias por la atención Gracias por la atención Espero que esto les sirva Estoy aquí en México En mi cuarentena Pero igual me da mucho gusto Estar cerca de ustedes Y poderles brindar Este Esta herramienta Que me ha acompañado Durante toda mi vida ¿Si? Estamos a su orden Gracias Gente de Flá de Chile Por este día Recordarnos este día Tan importante Como es el día De la educación musical Un abrazo Me despido con Una frase De una canción Brasileña Y la hago en español Que me encanta Que dice A ver Vivir y no tener vergüenza De ser feliz Cantar y cantar y cantar La belleza de ser un eterno aprendiz Yo sé que la vida Debía ser Es mejor y será Mas eso no me impide Que hoy repita Es bonita Es bonita Y es bonita Muchas gracias